Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantida de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella Que me tiene hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató Me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y no le hago así en los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre, hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Yeah, ya, 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 ya Va, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!